Semejanza Semejanza de figura Para recordar la semejanza tenéis que recordar el teorema de Tales ¿Qué decía Tales? Tales de Mileto ¿Qué decía Tales? ¿Cómo? Se nota que habéis estudiado un montón y os lo sabéis de memoria Estáis preparados para el examen El objetivo de estudiar es aprender Aprender las cosas para luego acordarse Si luego no os acordáis No vale Solo vale Lo que vale es estudiar para aprender Si luego no se aprende Es que esto tampoco es verdad No puede ser Teorema de Tales La excusa No, es que tú me lo das todos los días Pues te acuerdas No, es que yo cuando me lo estudié me lo aprendí Y no se me ha olvidado todavía Me ayuda Pero no es el 100% de la razón Por la que no se me ha olvidado La razón era que a mí Que yo quería aprendérmelo Lo consideraba importante Si yo tengo un triángulo Y otro triángulo chiquitito Y los dos son semejantes Se cumple que A' partido A Es igual a B' partido B Igual a C' partido C Y siempre os pongo el mismo ejemplo Si yo tengo un triángulo rectángulo Donde esto mide 5 Esto mide 4 Y esto mide 3 Podéis comprobar que es rectángulo Para comprobar que es rectángulo La hipotenusa al cuadrado Da 25 Y la suma de los cuadrados de los catetos También da 25 O sea que rectángulo Si yo tengo otro triángulo Semejante Y me dan por ejemplo La hipotenusa que mide 10 Yo puedo sacar el resto de medidas ¿Cómo? Aplicando el teorema de Tales Que dice esto En figuras semejantes Se cumple esto Entonces Si yo tengo A' que es 10 Y tengo A' que es 5 Yo puedo decir que B' es 6 Está claro que si esto es doble que esto Esto tiene que ser doble que esto Y también voy a sacar C' Si yo sé que No sé C' Pero sé C Que mide 4 Puedo sacar C' Que sería 4 por 10 40 entre 5 8 Entonces tengo otro triángulo rectángulo Donde Esto mide 6 Y esto mide 8 Y puedo comprobar que es rectángulo ¿Cómo? La hipotenusa al cuadrado es 100 Y un cateto al cuadrado Más el otro cateto al cuadrado También es 100 Ese es el principio del teorema de Tales ¿Para qué se puede usar el teorema de Tales? ¿O qué clase de problemas pueden poner? Vamos a ver Lo que suelen poner por aquí ¿Puede borrar? ¿Puede borrar? Teorema de Tales se puede aplicar a cualquier figura Por ejemplo Tengo un jardín De 15 por 20 metros Si quiero hacer Un jardín semejante De ancho De ancho 60 ¿Cuál tiene que ser el alto? Entonces yo tengo mi jardincito Sigue ticto Que mide de ancho 20 Y de alto 15 Y quiero hacer Un jardín semejante Que tenga la misma forma Que de ancho Mide a 60 Pues esto le puedo llamar a X Y aplicando el teorema de Tales Esto partido esto La proporción entre los anchos Tiene que ser igual a la proporción Entre los altos Tiene que ser igual a la proporción entre los anchos Y aquí me queda que X tiene que ser 45 Es una incógnita Da igual Es una cuestión de interpretación Lo podría haber puesto también 15 y 20 Y es igual Pero aquí tendría que poner 15 partido X Ya como tú quieras Al final te va a salir lo mismo Y bueno una pregunta Que os fue acá en el examen es Una pregunta súper interesante ¿Qué relación hay Entre las áreas De los dos jardines? Yo ya digo la respuesta Como tengo superpoderes Puedo decir que la respuesta es 9 ¿Qué significa relación? Esto que le da mucho por preguntar estas cositas ¿Qué quiere decir relación entre dos cosas? Relación, razón También pone ¿Qué razón hay? ¿O qué proporción hay? El triple es La longitud Pero te pide la relación entre las áreas ¿Vale? Entonces tú puedes calcular El área de este Que sería 20 por 15 300 M2 Y el área del grande Sería 60 por 45 Que extrañamente va a dar 2700 Y la relación entre las dos áreas Puedo llamarle A mayúscula A minúscula Sería 2700 Entre 300 Que es 9 Efectivamente Lo que yo había previsto No es que tenga superpoderes Es que sé Por lo estudiado Que la relación Entre las áreas Es el cuadrado De la relación Entre los lados Es decir Si yo tengo aquí Que la relación Entre los lados Es 3 Efectivamente 3 60 entre 20 Es 3 45 entre 15 Es 3 La relación Entre las áreas Es la relación Entre los lados Al cuadrado ¿Por qué? Porque estoy en dos dimensiones 3 al cuadrado 9 Y lo único Que he hecho aquí Es ejemplificarlo Pero la ley Matemática Tiene que aprender Que si la razón Entre los lados Es tanta La razón Entre las áreas Es el cuadrado De esas Razón que Entre los lados ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo Es multiplicar Dos veces por 3 Aquí multiplico por 3 Y aquí multiplico por 3 Otra vez 3 por 3 es 9 Esa es una Vamos a comprar un picito